El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Conrad Bergwerf, señaló al gobierno federal como principal responsable del ajuste a la baja que han sufrido las tarifas hoteleras en México debido a la falta de una promoción eficaz y eficiente en Estados Unidos, principal mercado emisor de turistas. El dirigente hotelero lamentó las declaraciones vertidas por el titular de la Sectur y expresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Miguel Torruco Márquez, en su cuenta de Twitter, en la que señaló a las cadenas hoteleras extranjeras de haber impuesto tarifas ridículas de 150 dólares, todo incluido, sin preservar nuestra valiosa identidad histórica. Declaraciones desfasadas, indicó. Agregó que Sectur pretende que la promoción turística salga de los bolsillos hoteleros y arremetió sobre todo los impuestos que se pagan y que se destinan a obras que nadie sabe. En ese sentido, Conrad Bergwerf refirió que el principal básico de la economía es la oferta y la demanda, y cuando esta última se reduce, empiezan a ajustarse gradualmente las tarifas a la baja, como no se había visto en dos años y cada vez a mayor grado. El dirigente hotelero reconoció que el sector gubernamental tiene como su prioridad el bienestar popular y el desarrollo turístico sostenible, construyendo casas y parques, pero se olvidan del contexto de que sin promoción eficiente de México no llegan turistas y no habrá entonces bienestar social, sentenció. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Lourdes Mata.